Aprendí a vivir con la duda de decir una cosa Luego cambiar de parecer y moverme otra vez del lugar Aprendí a caer, esa duda en mis huesos está Desde hace tanto tiempo es parte de estar Vivo y latiendo, corazón, dime cómo estás Solo escuchándolo sabré la verdad Puedo parecer caprichosa pero soy mucho más sensata De lo que vas a pensar al verme siguiendo una sombra Te diré quién soy cuando sepa pero cada vez sé Un poco menos puedo cambiar a cada momento Es parte de mi corazón Dime cómo estás Solo escuchándolo sabré la verdad Y sé que tú podrás decir quién soy Con solo mirarme a los ojos Corazón, dime cómo estás Solo escuchándolo sabré la verdad Corazón, dime cómo estás Solo escuchándolo sabré la verdad Para qué aceptar una mentira Solo es maquillar la vida O sea, algo adentro de mí siempre hablará Y voy a escuchar 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 Y voy a escuchar